La racha que manejaba a Ligol en el partido pasado, pero no podemos dejar de lado que esto es un trabajo colectivo. Y Ana García estuvo presente contra León para que se diera el resultado favorable. Sin duda, sin duda, definitivamente. Y bueno, eso es muy bueno, ¿no? Para los objetivos de Míster Samalleoa y todo su equipo de trabajo, y por supuesto para toda la academia del fútbol mexicano, tener otra amiga del gol en el terreno de juego, sin duda que suma y suma bastante. Y bien lo comentaba recién a mi querida Violeta, en el sentido de que Alisson lleva más goles que todas las tuzas, Alisson lleva más goles que todo Atlas del Baronil, ¿eh? O sea, pecata minuta, Alisson siempre, sobre todo en los últimos tiempos, últimas temporadas, no nada más Alisson, la academia del fútbol mexicano del equipo femenil, estas muchachas talentosas de la academia del Atlas, hay que decirlo, ha puesto muy en alto el escudo, cosa que ha dejado de hacer el equipo Baronil, y bueno, en el caso de la dotación de goles, Alisson también tiene más goles que todo el equipo Baronil rojinegro. Así que poniendo en alto, el nombre de la institución de las rojinegras de Atlas, ahí están las capitanas por delante, Ana Gaby Paz por un lado que acaba de cumplir 80 partidos, ayer en las redes sociales por la noche de las rojinegras le dedicaban un video 80 veces a Ana Gaby Paz, después de seguir marcando una pauta importante con el conjunto atlista, mientras que del lado de las Tuzas del Pachuca, Mónico Campo, la capitana, y ella es Estefany Barreras, la guardameta del equipo visitante, muchas jugadoras de selección mexicana que han estado y que están en este momento en el roster, y sobre todo en el once titular de las Tuzas del Pachuca, amigo. Sí, mira, de entrada ya lo decías, el caso de Mónico Campo, que es una jugadora histórica en cuanto al fútbol femenil mexicano, se trata un apoyo bastante importante, me parece, sobre todo ahora para María Is, porque prácticamente es una técnico dentro del campo, con toda la experiencia que tiene y todo lo que le pueda aportar a sus compañeras, sin duda que es una pieza fundamental en este conjunto de Pachuca. La cuarteta arbitral comandadas por Karen Hernández Andrade, mientras que Daniel Gabriel Martínez y Eder Adán Trujillo serán el asistente número uno y asistente número dos, mientras que Carlos Alberto Pérez será el cuarto silbante de este partido. Mientras vamos con la alineación de las rojineras de Atlas, con la capitana Ana Gaby Paz en la portería, Vanessa González, Yulisa Dávila, Fer Limón y Alejandra Franco, que también rescató un disparo contra León el partido pasado, Joana Robles, Karen García y Célica Arce, miembra, o que estuvo también dentro del once ideal de la jornada pasada, Carla Jiménez, Alisson González y Ana García. Así sale Pachuca, vio. Sí, con Estefany Barreras, ya lo decías, en la portería, su amigo Gutiérrez, Diana Monroy, Mónica Alvarado y Fátima Arillano en la defensa, Karen Díaz, Carla Nieto, Ana López y Mónica Ocampo en el medio campo, y adelante con Sveidi Salazar y Lisbeth Ángeles. Estas son las once futbolistas que manda al campo María Is. Así que entonces ya está prácticamente todo listo, las dirigidas por Fernando Samayor en el último team back, para el arranque de partido, esta cuarteta arbitral solamente tiene Karen Hernández, que será la silbante central de este compromiso. Así que ahí está la última charla de Anagabi Paz, que más allá de los 80 partidos, el crecimiento que ha tenido en el tema de liderazgo, en el terreno de juego, es algo muy destacado, muy querida por la afición, por la fiel de las rojineras de Atlas. Ya están verificando que todo se encuentre bien. Ya los equipos a sus posiciones. Para que se dé el silbatazo, son las 10 en punto de la mañana, el partido está estipulado a esta hora, cuando dice Karen Hernández Andrade, todo listo, a correr relojes, el silbatazo está por darse. Rojineras de Atlas contra Tuzas del Pachuca. El balón rueda a través de TBC Deportes. Es la jornada 5 de la Liga MX Femenil. A través de esta señal, las rojineras invictas, buscan otra vez escalar a la parte más alta, mantenerse 5 de 5, pero enfrente tienen a las Tuzas del Pachuca, que le rompieron la racha invicta a las chivas de Guadalajara. Buscan ahora hacer lo propio con el otro equipo de esta ciudad. Por lo pronto, balón dividido, que hacen por el costado izquierdo. Ahí está Alisson González, balón por delante. Después hay una infracción. Los saludamos de nuevo cuenta con muchísimo gusto, bajo la producción de Pablo Amador, Juan Pablo Amarillas y todo el equipo de TBC Deportes. Violeta Alba, Marlon Navarro y Axel Angle para llevarles los 90 minutos de acción. Vío, bienvenido una vez más a esta transmisión. Gracias Axel, gracias Marlon. Un placer estar con ustedes en este partido, que ojalá sea de muchas acciones, ¿no? Acá ya apenas arranca el encuentro y ya me recetaron Alisson González, ¿no? Sin duda, de las futbolistas más importantes que tiene este conjunto rojinegro, pero que ya lo decías, no aparece en el partido contra León, pero tiene compañeros que lo pueden hacer. Y venían las tusas a meter al primer centro, pero en los controles de Anagabi Paz no pasa absolutamente nada. Evita que haya contacto de Viridiana Salazar. Vamos al terreno de juego, Marlon Peruzzi Navarro. Bienvenido una vez más a este partido. Muchas gracias, Viquido Axel, Viquida Viole, Amar, Auditorio de TBC Deportes. Con el privilegio de siempre, ¿no? Poder estar aquí con ustedes, acompañándolos en una transmisión más de la Liga Femenina del Fútbol Mexicano. Un partido lindo se espera, la verdad que la idea es innegociable. Y estas dos escuadras, sin duda, que ya empiezan a mostrar una identidad, sobre todo por el lado de Tuzas, con su nueva entrenadora, ya a lo que nos tiene acostumbrados, el cuadro rojinegro, pues bueno, ¿no? Ya está de más decirlo. Se espera un partido intenso, dinámico. Esperemos que así sea, te dejo. Y viene Ana, dentro del área, esta sola, esta es la primera. ¡Alison, desviado! La pelota de Ana García, la mandan diagonal por izquierda, Alison González. Le pega el esférico, pero el balón se va desviado. Esta iba para el fondo, Vío. Es raro ver a Aligol fallando este tipo de jugadas. Hasta las grandes hayan, dice él. Porque, bueno, no le ha gustado el comportamiento defensivo, siempre ahí tratando de exclamar a sus muchachas. Te dejo, bueno, así puedo continuar, tratando de recordar lo trabajado en la semana, ¿no? Ahí tratando de decir, bascula, recorre, atenta, concentrada, tratando de darle esos conceptos defensivos para mantener la última línea, pues de alguna u otra manera, en óptimas condiciones, después de ver el ataque abrumador con el que inicia la Academia del Atlas. Ahí veíamos a Mónico Ocampo, que tiene que retroceder para hacer cobertura defensiva jugadora, que en el 2006 fue considerada por FIFA entre las mejores 20 futbolistas del mundo. La pelota aquí que Sumico Gutiérrez termina por mandar hacia el costado. Será pelota detenida, favorable para las rojineras de Atlas, que están tratando de hacer daño muy, muy temprano en el compromiso. Aquí vemos otra vez a Mónico Ocampo, la capitana, la número 10, la que toma el número de referencia en el fútbol. Indicaciones desde el terreno de juego. Será pelota detenida, oportunidad para perforar la portería de Stephanie Barreras. Vendrá el movimiento, es en corto, raso, a primer poste, tiene que regresar. Ahí está, va a salir y carse, pero muy bien, Sumico termina apunteando la pelota, después Llanar Robles ya no puede tener control de ese balón y será entonces saque de meta para Stephanie Barreras. Todas tranquilas en la zona defensiva de las Tuzas del Pachuca. Vamos a ver si juega en corto o lo hace despejar. Sí, Mardón. Tengo un dato peculiar, la verdad, bastante peculiar que tiene que ver con ambos clubes y ahorita se los voy a contar. Vamos a ver entonces, vamos a platicar también de lo que ha sido este fútbol femenil, el crecimiento en los últimos años, en los últimos días, ya la proyección es cada vez más importante. Veíamos también lo que se ha hecho en cuanto a selecciones nacionales, nuevos procesos, nuevas caras que prometen mucho, Vío. Sí, la verdad, ya lo decíamos, ¿no? Las oportunidades que se dan con la selección mayor, ¿no? La primera convocatoria que tuvieron, el hecho de que jugadoras que se estén o que estuvieron en categorías inferiores estén en la mayor, ¿te dejo? Y cuidado porque venía Celica Arce, tienen que recuperar su mico Gutiérrez, la pone por delante, Mónica Campo no puede controlarla, al final, Ver Limón regala el esférico a la capitana de las Susas y cuidado que viene el embate. El equipo visitante pase muy adelantado, solamente Yulissa Dávila va a la cobertura para quedar en los controles de Ana Gaby Paz y que todo se vaya a tranquilizar. Regresamos contigo, vio para que nos termines de contar. Sí, te decía la situación de Mónica Vergara que ya da a conocer su primera convocatoria, ¿quién mejor que una futbolista que también ha sido histórica? Hablábamos de Mónica Ocampo, su tocalla y de cómo fueron abriendo el panorama para estas nuevas generaciones que ahora ya tienen una liga profesional en México, perdón, que ya pueden disputar partidos cada semana, te dejo, me parece que, bueno, creo que al final no, que Atlas sigue llegando, ¿no? Atlas, este equipo que avanza mucho en el tema de la ofensiva y me parece que hay que destacar eso, ¿no? Las nuevas oportunidades que se dan en el fútbol femenino para otras mujeres, el partido pasado también lo mencionábamos, la nueva formación o la nueva, el nuevo organigrama que tenía o que tiene el equipo de León y que lo hacen... ¡Ahí están a Gaby! Tranquila en la parte de abajo, la primera que exigen a la capitana de las rojinegras, pero atenta y se queda con la pelota sin mayor complicación, perdón, envío, ahora sí regreso contigo. Ya yo nada más iba a terminar, ¿no? Que lo hacen por sus capacidades justo con esta guardameta, la verdad es que lo decía ya al principio de la transmisión, ochenta partidos que cumple con esta casaca rojinegra, ochenta partidos como profesional que sea el inicio de una exitosa carrera o la continuación de una exitosa carrera. Ojalá, ojalá veamos por mucho tiempo más a la Gaby Paz, una de las mejores guardametas de la liga MX femenil, ahí estaba Ana García, mueve por el costado, de la izquierda Johanna Robles tiene que puntear la pelota para atrás y después Carla Jiménez no llega a tener destino debido a que se metía Fati Mariano para cortar la pelota en zona defensiva, saque lateral que tiene Vanessa González moviendo por delante, no alcanzan a pasar la aduana defensiva de las Tuzas y es la recuperación que tiene ahora Carla Nieto, movimiento que hacen por el costado izquierdo, ahí está Mónico Campo, Campo la individual, ya pasa la primera que era Alejandra Franco, después carrera en diagonal por el centro, el disparo de larga distancia, otra vez ahí está Ana Gaby, hay que hacer algo extra, hay que hacer algo más vivo para derrotar a la capitana de las Rojinegras. Sí, y eso que fue Mónico Campo, ya lo decíamos, una de las jugadoras más experimentadas que hay en la liga femenil, en todos los equipos, mayor potencia, lo han intentado con disparos hacia abajo, esos son golpes o son disparos que a Ana Gaby Paz la verdad es que no se le complican, creo que Pachuca tendría que mandarlas un poco más por arriba, probar un poco más a la guardameta Rojinegras. Marlon, platicamos, la transmisión pasada que de hecho estuvimos nosotros tres también contra el equipo de León que los cierres de partido se le llegan a complicar, que tal parecía que en este guardián es 20-21, Fernando Samayoa y compañía ya habían hecho un extra para tratar de quitarse esa loza, sin embargo, contra León los fantasmas de cierres de partido se hicieron presentes, vamos a ver si en este contra Tuzas del Pachuca pueden hacer una historia diferente. De entrada ya ambas escuadras, tanto de las Tuzas como del cuadro Rojinegro ya mostrando ahí buenos automatismos colectivos, nuestros patrones de conducta con y sin pelota y el ataque directo que le gusta a Pachuca y el recurso de tiro de media distancia ha sido si te dejó. Y se equivocaban la salida de la Rojinegras pero la pelota pasa largo hacia Lisbeth Ángeles que no llega a destino final y otra vez en los controles de Ana Gavipas. Regreso contigo, Marlon. Me parece que ya mostró indicios del cuadro de Pachuca que tiene la indicación directa de utilizar ese recurso en el repertorio de ataque, el tiro de media distancia sabiendo que tiene especialistas, sin duda, cuando tiene la capacidad de golpeo hay que zumbarle, comadre, entonces seguramente por ahí la entrenadora de Pachuca tiene dentro de su repertorio, dentro del plan de juego, el plan de vuelo, pues hacer uso de ese recurso de manera constante, por lo menos ya en las jugadas recientes a la ofensiva de las Tuzas ha sido muy utilizado, te dejo. Y cuidado que viene Carla Jiménez, costado de la izquierda, metía al centro, pero antes estaba Fátima Arellano para evitar que cruzara esa pelota lado a lado y después solamente le mandó un pose al Perú Chivarro que está ahí precisamente en donde vendrá el saque lateral favorable para las rogineras de Atlas, movimiento que hacen por abajo, ya se está metiendo también al área Alisson González, Carla trata de retroceder un poco, balón que está dentro, se queja en una infracción, dice la silbante que no hay nada, Garen Díaz es la que no lo marcó, pero la que hace el recargo, la número 34 de las Tuzas, se queja demasiado la jugada de la roginegras. Sí, Marlon. Justamente, mi querido Axel, amable auditorio, me agarra de frente la jugada, hace una recepción, no sé si dirigida, pero la hace de manera eficiente, el balón sale rebotado y sin pelota llega la jugadora central de las Tuzas y bueno, logra conectar con Celica, siendo exigentes, me parecía que era penal, habrá que ver la repetición, porque llega a ser el contacto sin buscar la pelota. Estas son de librito, vivo. Sí, yo creo que si hay un contacto, por atrás de la jugadora de Atlas, no sé si la visión no le queda por completo a la silbante central, pero coincido con Marlon que era un penal. ahí es entonces la primera jugada polémica, se da a los 11 minutos de este partido, Karen Díaz le pegó a Celica Arce y se marcó solamente el balón a tierra debido a que la jugadora de la roguinera se quedó tendida, ahí está Fatima Arellano, tiene que retroceder la pelota, ya la cruzan hacia el otro lado, pero no va a llegar a ningún destino, Fernimón con tranquilidad pasea el esférico por izquierda, por derecha, pide el movimiento y ella es Celica Arce que tuvo muy buena participación, esta mujer que está viendo en pantalla fue la que dio las dos asistencias de los dos goles que le dieron el triunfo a las roguineras contra las esmeraldas de León, balón que llega con Joana Robles, ahora salir jugando dándole la vuelta por el costado derecho, Fernimón levanta la mirada a ver quién se acerca, ahí está Alejandra Franco para acompañarla, no hay opciones adelante, así que darle vuelta por atrás, Dávila a cruzar la cancha en el círculo central aparece Joana Robles, el acompañamiento solamente de Ibridiana Salazar en zona defensiva de las Tuzas, aquí no hay pase acertado, el balón se va por la línea lateral y será saque entonces de manos para Fátima Arellano, lateral por derecha del equipo de María Antonia Is, pide el movimiento que alguien se acerque, lo hacen pegado a la banda, mete la pierna desde abajo, ahí estaba en zona defensiva Vanessa González y terminan ganando la posesión para las de Fernando Samayoa que dan el desborde por el fondo, ahí estaba Ale Franco, lo decíamos que rescató también la portería de las rojinegras en el partido pasado contra León, esta es la estratega española del conjunto de las Tuzas, en este torneo que también pasa a la historia como el campeonato femenil con más directoras técnicas en los banquillos de nuestro país, Johanna Robles recupera la pelota en el círculo central, abre por el costado Vanessa, se le fue el balón a Vanessa González Vío, trata de proponer en toque y toque las rojinegras pero ya bajó un poco la revolución en esa comparación del arranque de partido en el cual Atlas estaba llegando mucho por el sector derecho. Sí, empieza a cederle el balón a las Tuzas, un partido que ya se está disputando más sobre todo en esta zona del medio campo y ahora que hablabas de María Is, vamos a platicar más adelante un poquito sobre su trayectoria porque hablábamos de Mónico Campos pero esta estratega de las Tuzas también tiene pues gran carrera en este fútbol femenil fue incluso varias veces dentro de las candidatas para el premio de VES de la FIFA. Ahí está Carla, tiene que retroceder Johanna Robles mete el centro que es rechazado en primera instancia ahí está Karen Díaz que reventó el esférico en su cuerpo para mandarla hacia el saque lateral vendrá movimiento de manos poquito más allá de los tres cuartos de cancha oportunidad para que las rojinegras traten de meter balón al área ahí está Vanessa González trata de vislumbrar el panorama a ver quién está desmarcada lo hacen en corto ahí está Jiménez Jiménez se le escapó la pelota se le fue de largo pero seguirá siendo de las rojinegras es lo que está dictaminando la silbante central Marlon sin duda la importancia de saber jugar sin pelota y esas jugadas trabajadas desde el saque de banda inmediatamente se ve esos patrones de conducta con y sin pelota y el deseo de pedir la pelota de no esconderse reconocer el trabajo que está haciendo en este inicio de partido esta chica Carla Jiménez con el número 12 esta muchacha mostrando talento talento calidad desparpajo al momento de los duelos individuales por banda muy interesante como válvula de escape esta chica Carla Jiménez una muchacha que muestra esa muchacha mostrando talento calidad desparpajo al momento de los duelos individuales de banda muy interesante les pasa de largo la pelota nadie puede empujar la era segundo toque el de Joana sin embargo no había quien diera el tercero y vea nada más Mónico Campo que pase que trazo hace por derecha ya velocidad vienen las tusas ahí está Jiménez que retrocede para evitar mayor avance convirtiéndose también en aduana defensiva de la Rojinegras ahí está Jiménez que tiene que mover con García después Joana otra vez aparecía Vanessa González para atrás tienen que desbocar con Ana Gaby Paz que no quiere saber absolutamente nada de ese balón y la manda por delante para darle un poco de respiro a la Rojinegras que en esta jugada gracias a un gran trazo de Mónico Campo estaba desbordando el equipo de Hidalgo cuidado que vienen las tusas meten el centro veja la pelota el cabezazo pasa largo y ahí está todavía la capitana Ocampo retrocede mueve la pelota se quita a Ana García mete en el centro retrasado le van a pegar strike strike 1 nadie pudo pegarle y ahora viene el desborde de la Rojinegras ahí está Robles pelotazo Alisson González no va a llegar el recorte el recorte es de Karen García Karen Díaz perdón en el medio campo está Gutiérrez Sumico mueve balón por delante después por el costado derecho el partido se convierte de ida y vuelta disparo en larga distancia al travesario para afuera segunda oportunidad a Negavi le queda al campo el disparo gol 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 de las Tuzas la tercera fue la definitiva balón que estaba sondeando de manera peligrosa dentro del área de las Rojineras Ana Gaby en segunda instancia después de que esté balón reventó el travesario pero la capitana de las Tuzas cambió la pierna soltó el esférico como francotiradora y las Tuzas ya lo están ganando uno por cero si la verdad es que no habían tenido tantas llegadas pero tenía que llegar quien más que Mónico Campo para abrir el marcador después de esta serie de rebotes la reacción de Ana Gaby Paz primero en el primer disparo este que se iba pegado al ángulo una gran reacción de la guardameta pero deja el rebote hacia el centro una serie de rechaces al final llega esta jugadora tan experimentada para abrir el marcador que ya tiene a Pachu con gol por cero reacción en las bancas Mardon rojinegras el equipo que proponía y Pachuca en un desborde y en una serie de rebotes ya lo está ganando uno por cero con mucha fusividad hay que decirlo Antonia ahí se la verdad festejó en gran forma el gol de las Tuzas hay que decirlo lo dijimos recién el equipo de Tuzas buscaba el recurso de tiro de media instancia como parte en sus transiciones de finalización pero ya ha sido mostrando indicios de manera constante esta jugada el quilombo se arma la serie de botes se arma justamente porque inicia con un trazo de media instancia donde logra impactar Lisbeth Ángeles y después bueno ya la tajadón de la arquera de Atlas pero bueno después llega la morelense Ocampo y manda con tremendo misil y proyectil el pase a la red hay que decirlo es un plan de vuelo está un equipo trabajado un partido lindo intenso y que sin duda la parte táctica está haciendo su papel aquí Karen Díaz ganaba la carrera contra Ana García se quejaban de una infracción pero no se marca absolutamente nada la posición de las Tuzas del Pachuca el estilo de juego de la estratega española Bio ya empieza a tener dividendos ya empieza a aparecer también en la Liga MX y el balón viene todavía para las Tuzas por el costado derecho le van a pegar de larga distancia Ana Gaby todavía oportunidad gol de Tuzas gol Viridiano Salazar encontró la pelota en segundo embate por parte del equipo visitante Ana Gaby dejó viva la pelota y Salazar no duda dos veces la manda a guardar el segundo de Tuzas mío ya está en el marcador si apenas un par de minutos después de la primera anotación me parece que ahora si se equivocan a Gaby Paz al dejar el rechace al centro de su área ahí estaba atenta Sveidi Salazar para poder poner este segundo tanto ya lo decías otra vez de manera efusiva que celebra esta estratega española lo decíamos también si te escuchamos Marlon si la verdad que es una cantada vale doble lo dijimos lo desciframos anteriormente esa incisiva manera de buscar el arco llegando a tres cuartos de cancha de buscar finalizarlo una vez más el gol llega por un trazo de esta número 25 espalda San Paola López que bueno un tremendo trancaso golpazo la verdad el impacto fue maravilloso y la muchacha le pegó fenomenal y ya no pudo ser la dejó ahí viva a la arquera de Rojinegra y bueno llegó Ángeles a mandar el pase a la red pero una vez más de manera incisiva es parte del sistema tres cuartos de cancha si no logro profundidad tengo tiempo y espacio trato de impactar la pelota usando el recurso de tiro a media distancia ahí está entonces en dos jugadas muy similares aquí lo que también tiene que llamar la atención es que en donde están las defensivas de las Rojinegras en los dos goles si participan a Gaby si rechaza la pelota si la deja viva pero nadie de Atlas estaba para apoyar a su guardameta y despejar la pelota si estaban al paradas en la primera jugada en el gol de Moniego Campo si intervinieron no intentaron rechazar ese esférico pero ahora la verdad es que no aparecieron estas jugadoras que además el tema anímico me parece que ya les está ejerciendo presión no, no, no creo que tuvieran presupuestado ir cayendo dos goles por cero apenas a los 19 minutos y sin duda que eso es algo en lo que tendrá que trabajar Fernando Samayoa desde ya porque si no esto se puede terminar con una goleada así que entonces será algo que llama muchísimo la atención movimiento que tiene en corto la Rojinegras ahí está Karen García la retroceden con Celica Arce por delante otra vez en el sector derecho oportunidad Johanna Robles amaga Johanna alcanza a mover el esférico por el costado derecho pero vean de nueva cuenta el peligro es de las usas y ahí está la capi Mónica Ocampo Mónica cruza por izquierda va cerrando dentro del área ahí está todavía el acompañamiento lo hacía Salazar cambio de juego por el costado derecho machucada la pelota el balón aéreo Ferlimón alcanza a meter el cabezazo defensivo para alejarla de zona de peligro y ahora todas tranquilas desde el fondo Dávila se lo va a dejar Ana Gaby Paz para que la reviente y la aleje lo más posible pero Sumico también Gutiérrez está atenta para meter en juego ofensivo de las tuzas el balón esta es Ana García García contra Sumico puntean la pelota lo hacía Carla Nieto balón que va a llegar por el costado izquierdo y se va a perder toda intención de peligro en esta jugada Karen Hernández esta que vemos en pantalla la silbante central de este compromiso pero que que clase de partido estuvimos viendo o estamos viendo hasta este momento cuando ya pasamos los 20 minutos de acción Atlas estaba llegando Atlas estaba por izquierda por derecha estaba haciendo incisivo la que dejó ir Alison González apenas al minuto 3 de partido después Tuzas empieza a tocar empieza a ser agresiva empieza a ser verticales y en menos de 23 minutos 2 por 0 ya lo ganan las Tuzas si en el fútbol dicen que no hay cuestión de tablas que al final en la cancha todos los equipos son parejos quizás llegaban con realidades distintas hasta este encuentro ya lo decíamos incluso hasta en la posición el número 2 con el número 12 pero la verdad es que ha sido un partido bastante parejo movimiento que hacen por el costado izquierdo a ver si ganan presión pero muy bien Fatima Arellano se la va a dejar a la guardameta Barreras que poco se le ha exigido después de ¿qué te gusta Marlon? 5 minutos de partido del arranque a partir de ahí a la guardameta de las Tuzas la hemos visto en pocas exigencias de acuerdo de acuerdo después de un inicio con la intención de circular a pelota de tratar de exponer el fútbol que le conocemos a las rojinegras pues si ya no ha aparecido me llama la atención Miquido Axel Miquida Viole amable auditorio de TBC Deportes querida afición la verdad la postura que está mostrando este equipo de Pachuca es un equipo muy físico al momento de hacer el marcaje cuando hablo de un marcaje físico me refiero a que tiene que haber contacto sí o sí tú comentabas recién iniciando el partido que había mucha experiencia por parte que sabe manejar bien esas velocidades de aproximación pero sin olvidarse de la jugadora que siempre es importante hacerte sentir y yo creo que es lo que está hoy está sintiendo o mermando en la parte física ese contacto directo siempre hay un contacto y bueno pasa la pelota pasa el balón pero siempre esa intensidad en el marcaje me llama la atención es muy el sello que está mostrando Tuzas te dejo y viene Celica esta puede ser de Arce mete el disparo que se va abierto Celica Arce vio la ventana quiso probar suerte para exigir a Stephanie Barreras pero la pelotita se va por la línea de fondo se da entonces saque de meta por cierto Anagabi Paz y Fer Limón son las únicas jugadoras en la historia de las rojinegras con más de 30 apariciones oficiales y récord perfecto de partidos en comparación con titulares es decir 82-82 de Anagabi 71-71 de Fer Limón y la más cercana a esta marca es Panigrano que terminó con 28-28 pero ahí está entonces Anagabi también marcando todavía pauta lo mismo que Fer Limón ahí está Joana Robles Joana Robles hace el individual contra Mónica Alvarado por el costado izquierdo ahí está Joana Alisson González alcanza a pegarle la pelota machucada van a tratar de evitar que sea tiro de esquina no llega a la guardameta Barreras y será entonces pelota detenida punta de la izquierda Bío favorable para las de Fernando Samayor si una jugada que tendrán que aprovechar ya lo decíamos apenas están recuperando la posición del inicio del partido en el que Atlas pues ya no había tenido llegada así que aprovechar esta jugada balón parado así que vendrá entonces movimiento minuto 26 de acción Tustas del Pachuca con tanto de Mónico Campo y de Sveidi Viridiana Salazar lo está ganando 2 a 0 vendrá trazo de Karen García quien aguanta movimiento no le gusta como se está plantando el equipo pasa la pelota ahí está Celica Arce dentro del área que va a hacer va a disparar no mejor mueve en diagonal pero antes hay cobertura defensiva una vez más de Karen Díaz que la va a mandar de nuevo cuenta hacia tiro de esquina y será punta a la derecha Marlón si la jugada al primer tiro de esquina toda trabajada y buscada totalmente por parte de esta chica número 10 espalda Johanna Robles si la apuesta colectivo no está saliendo bueno tiene que ser válido la apuesta individual y mira que calidad tiene te dejo vendrá entonces el movimiento que hacen en el área chica viaja la pelota viaja ahí está Barreras todavía deja la pelota Alisson no puede tener contacto sale muy bien la guardameta de las Tuzas ahí está Stephanie Barreras que trata de tener jerarquía bajo los tres postes Dío y se queda con la pelota si digo darle seguridad también a su equipo que las jugadoras que sus compañeras estén confiadas de que ella va a estar atenta ahí atrás y pendiente de cualquier oportunidad que esté buscando el Atlas llega hasta la posición de la guardameta de las Tuzas ahí está Alisson González rotación que hacen por el costado derecho movimiento con Karen García que era para entorpecer la salida del equipo hidalguense y movimiento de Karen Díaz con Sumico Gutiérrez sí Marlon después está porque viene Ana ahí está García robó la pelota Selly Carse está por el centro Ana pisa la pelota ahí está Gutiérrez para hacer cobertura defensiva mete en el centro dentro del área la pelota vieja ahí está Barreras otra vez sale muy bien la guardameta y evita que Alisson González sea contacto esférico eso se mantiene 2 por 0 favorable para las Tuzas voy contigo al terreno del juego Marlon se duele del muslo derecho en la pierna derecha de Joana Robles la creadora de ilusiones en el medio campo de la academia de fútbol mexicano la reparte quesos esta muchacha talentosa que tiene el medio campo como líder una de las líderes al lado de la Selly Carse se duele del muslo derecho pero les quería comentar recién muy interesante la comunicación que tiene Antonia Is bueno hablamos de una entrenadora de élite una entrenadora campeona del mundo en España y sin duda los conceptos y fundamentos de los cuales es una delicia escucharla aquí porque al final de cuentas hasta terminamos aprendiendo le decía anticipate claro con otras palabras a su carrera a su carrera le decía o sea prácticamente no vayas de lado sino que métete enfrente que choque contigo prácticamente interesante lo que dice porque sabiendo la velocidad que es una tremenda velocista Allison en tiempo y espacio puede causar peligrosidad pues bueno es muy claro lo que maneja y los conceptos me queda muy cerca lo que está hablando aquí la entrenadora dicen que el que se habla mucho en cancha entrena poco que el que grita mucho entrena poco pero hay maneras de gritar una cosa es gritar lo que quieras una cosa es hablar con vísceras y otra cosa hablar lo trabajado en la semana y es claro que lo que aquí indica la entrenadora de Pachuca es conceptos elevados de verdad elevados de lo que realmente trabaja tendrá Paola Monroy a poner movimiento de pelota va a ser al área grande rechazo defensivo que sale de inmediato todavía posesión para las usas pero el control va a venir desde el fondo hay que estar atentos entonces a Johanna Robles que es quien tenía la pelota movía por el costado izquierdo el balón se fue en un pase bastante flojito aunque sigue siendo posesión para las usas que ahora mueven lo hacían con Salazar por el costado derecho recorte defensivo de la aduana roja y negra y ahora a cruzar la media cancha otra vez se equivoca Johanna Robles en ese trazo que buscaba hacer hacia Alison González y movimiento de las usas por el costado izquierdo balonazo a ver si van a llegar ahí está la capitana Ocampo va contra Ale Franco línea de fondo Ocampo recupera pero Alejandra Franco estaba antes para quedarse con esa posesión ahora quien la tiene es Ana García movimiento por el centro se da la vuelta viene Sely Carse cruce por izquierda ahí está Johanna Robles a velocidad empieza a imprimirle revoluciones el conjunto rojinegro Carla Jiménez había desaparecido en estos últimos minutos viaja la pelota viene al centro el disparo de García que no va a llegar ahí estaba pero hay juego peligroso también dentro del área cuando Ana García levantaba la pierna para buscar el contacto con esa pelota vio pero cuando parece que las rojinegras imprimen velocidad pueden generar algo sin embargo les hace falta la contundencia les hace falta meter la pelotita en el marco de barreras es que sabes que creo que María Is hizo una lectura bastante buena de lo que es el equipo del Atlas están holificando prácticamente a las delanteras están evitando que toquen incluso el esférico cuando alguna de las dos intenta hacer alguna jugada le llegan al menos dos jugadoras para marcarlas y esto ha complicado bastante que el conjunto rojinegras pueda generar una jugada de peligro ahí quien la tiene ahora es Ana Gaby lo hace por atrás ahí está Karen García vamos contigo vio si yo los invito a que se registren en caliente.mx y reciban 400 pesos de regalo el movimiento para el empate entre el Atlas y Pachuca es de más 450 te apuestas tus 400 cobrarías 2200 caliente.mx más acción más diversión así que ahí está para que se diviertan para que le metan y para que sientan la presión de un partido de fútbol movimiento por abajo que es a balón detenido dentro del área cuidado que la tiene García va para atrás ahí está Alisson Alisson González para atrás le va a pegar Johanna machucadísimo ese balón y de inmediato Barreras se queda con los controles de ese esférico Johanna Robles otra vez tenía la oportunidad para pegarle de larga distancia pero Marlon ese esporo se fue machucadísimo sin duda se dice que el 70% de pases fallados más allá de una falta de técnica individual tiene que ver con la toma de decisiones con una mala decisión con pelota y hay que decirlo el equipo rojinegro no ha tomado buenas decisiones en los últimos minutos y bueno tiene mucho que ver con ese control emocional seguramente la ansiedad del verso abajo no sé mi querido Axel Viquida Violeta no sé si estas muchachas de la academia de fútbol mexicano en el torneo reciente se hayan visto en ese escenario de un 2-0 abajo y sin duda ahorita están a prueba están cuesta arriba y como objetivo corto es claro el objetivo es corto encontrar el golecito que acorte distancias y que permita trabajar de mejor manera al segundo tiempo sin embargo le está costando abrir esa llave el doble bloque defensivo la doble línea defensiva haciendo un trabajo de basculación de recorridos pertinentes y ha sido incisiva la entrenadora de Pachuca buen posicionamiento concentración absoluta y viene Ferlimón veía el panorama la deja pasar Allison después hay un contacto que está marcando la silbante de Paola Monroy sobre Aligol y será pelota detenida esta puede ser oportunidad para disparar directo a portería aquí se sigue quejando también la capitana Mónica Ocampo de una mano que sí vio la silbante pero dijo no, no le pegó en la mano le pegó en el costado así que juegue aquí vemos la repetición del contacto vio sí, me parece que está bien marcada la sanción solo una falta una oportunidad que tenía que aprovechar el Atlas y justamente preguntaba ahorita Marlon a Chuka o Atlas más bien no había recibido ni siquiera dos goles en un partido uno es la cuota máxima que había recibido en los anteriores encuentros así que de entrada esto es un número ya que que nunca habían registrado en este Guardianes 2021 vendrá entonces oportunidad a balón detenido esta puede ser importante Fer Limón y Johanna Robles las que se perfilan a esa pelota 35 minutos de partido las tusas están ganando vendrá Fer Limón va Johanna Robles entonces la finta raso le pegó malísimo Johanna en segunda hace esa pelotita como pinball el disparo que todavía sigue es de la Roquinegra Fernanda Limón en el fondo barrera aparece prácticamente Camarro para la guardameta de las tusas que ahora viene con el embate ofensivo balonazo por la derecha a ver si llegan ahí está Carla Jiménez en zona defensiva también la carrera es de Ana Paula López el balón dividido y termina siendo posesión del conjunto rojinero pero que mal le está pegando a los balones en este partido en esta primera mitad vio Johanna Robles si ese intento no raso que se terminó por estrellar en la barrera la verdad es que le faltó mucha potencia le faltó me parece que quizás hubiera sido mejor optar por tirar por arriba buscar un balón elevado al final desaprovechan una oportunidad por abajo después aquí se quejan de una infracción sería de Karen García pero estaba muy cerca la silvante Karen Hernández que dice bájale a tus revoluciones Ana Paula López porque si no ya las tarjetitas pueden empezar a aparecer dice a través de las redes sociales Müller pues TBC Deportes no debe ser sorpresa que Toña las maneje Toña Is maneje los conceptos muy elevados es una DT campeona del mundo pone la WTF que sabemos que significa no estamos diciendo que no sea así aquí la cosa es está iniciando un proceso pues obviamente un proceso lleva el entendimiento de equipo o sea no estamos criticando nada ni mucho menos ni estamos diciendo lo contrario simplemente que es un inicio de proyecto y que los inicios de proyecto llevan una transición natural tanto en el fútbol como en cualquier otro en otro lapso del mundo claro apenas fue presentada para este torneo sin duda que será cuestión de tiempo para que las futbolistas puedan entender estos conceptos yo le iba a decir a Marlon que anote para que nos pase después lo que está diciendo sin duda que es una entrenadora fue una futbolista de la que hay mucho que aprender inició su carrera con selección en el 89 fue de las precursoras en el fútbol español así que mucho que tienen que aprender sus jugadoras y que seguramente pues será cuestión de tiempo para que se empiecen a dar los resultados y ya lo está reflejando en el partido por lo menos porque antes de 20 minutos ahí está las tuzas pegándole 2 por 0 al equipo que se mantenía invicto y perfecto además 4 de 4 en el guardianes 20-21 de la liga MX Femenil Gutiérrez mete pelotazo ahí está el control otra vez de las tuzas cuidado que se viene el desborde Salazar la tiene Salazar mete un onazo y trazo por la derecha cuidado que esta puede ser importante sale Ana Gaby este es penal Ana Gaby se olvidó de la pelota terminó por dar contacto a Ana Paola López y dice Karen Hernández vámonos a los 11 pozos así que antes del medio tiempo las tuzas se pueden ir con un 3 a 0 oye también que hablamos de Ana Gaby Paz antes del partido y la verdad es que no ha tenido un buen encuentro ahora contra Pachuca evidentemente esto no determina lo que ha hecho antes pero sin duda ahora si me parece que ha sido pieza fundamental en contra para que su equipo ya vaya a 2 por 0 así que puede ser entonces el 3 a 0 para las tuzas me parece será Salazar quien le pegue a ese balón ya se perfila vendrá entonces Sveidi Viridiana Salazar autorización de Karen Hernández va por izquierda le va a pegar gol de tuzas y cayó el tercero ahí está Sveidi Viridiana Salazar lo cubra hacia su lado izquierdo el derecho de Ana Gaby Paz y las tuzas ya le están pegando 3 por 0 a las rojineras de Atlas si Ana Gaby le entrega por completo su costado derecho de la portería para que Sveidi Salazar pueda rematar con toda la tranquilidad hacia esa zona del arco sin duda que un partido en el que ha sido bastante superior este conjunto del Pachuca hablamos antes de este partido solo tenían 3 anotaciones en los partidos pasados y ya tan solo en este encuentro tienen el mismo número de anotaciones que pasa que pasa con las rojineras Mardon lo que hemos visto en 4 fechas en esta quinta en 40 minutos de acción no se ha reflejado y cuidado que vienen las tuzas esto puede ser más escandaloso en el primer tiempo recorte defensivo la dejan viva sigue siendo recuperación ahí está Jonal Robles que tiene que controlar la pelota ante esa a la deriva que quedaba ahora balonazo por la izquierda viene Allison ahí está el gol ya va cerrando Ana García no pasa la primera aduana y se va a marcar entonces infracción favorable para las rojineras apenas afuera del área grande muy cerca de donde estás mi estimado Perú Tzino Barro es correcto que pasa bueno que la idea en el fútbol es innegociable y este equipo de las tuzas como recién lo comentaba al mando de su nueva entrenadora está claro que ya está dominando la idea y lo que pretende la frente en esos manos a manos en la contra lo hacen de manera eficiente y traen pegada traen pegada hay que decirlo tal cual más allá de errores que se puedan presentar en el terreno en el juego hay una pegada importante que ha aprovechado de buena manera las tuzas y un equipo rojinero que ha intentado que ha buscado pero ahorita ya con el 3-0 creo que la parte anímica empieza a pegar hoy lo decíamos ese comportamiento entre líneas defensivas de las tuzas a destacar pero en serio muy buen trabajo y con excelente lectura abajo espectacular el movimiento que hacen las tuzas ahora vienen las rojineras el disparo golazo gol 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 de las rojineras a pelota detenida Karen García con mirada de francotiradora soltó la pierna rompen el cero y las rojineras se quieren meter al partido si un gol que si me parece relaja un poco los ánimos sobre todo porque cae antes de irse al descanso creo que así es como tenía que caer este gol del Atlas porque ya habían intentado de otra forma la guardameta que estaba defendiendo ese poste por ahí es que se mete esta anotación pero sin duda que un gol importante sobre todo en el tema anímico me parece vamos a ver era importante que rompieran el cero Marlon antes de irse al descanso y con este riflazo de Karen García ahí están acortando distancia son solamente dos para empatar el partido sin duda la ilusión no se come pero alimenta decía don Gabriel García Márquez y este golecito ilusiona por supuesto no lo debe de meter en la competencia del cuadro rojinegro que ya sabemos que tiene esa personalidad napoleónica para poder revertir el escenario es un lindo partido para ver de qué están hechas en todos los aspectos no nada más en la parte física técnica táctica sin la parte mental el verte abajo tres goles a cero sin duda que pega y pega bastante pero bueno es parte también lo que trabaja Mr. Samayoa y bueno ese tipo de partidos es para ver ese salto de madurez y aprendizaje que han tenido esas chicas y seguramente esas muchachas tendrán la oportunidad de competir de mejor manera ante un equipo de Pachuca que ha hecho un excelente primer tiempo que ha tenido te digo pegada esa capacidad de golpeo y con una coordinación un comportamiento en coordinación de medio campo y atrás digno de reconocer y aplaudir insisto si nos íbamos a los números si nos íbamos a la tablita no se vislumbraba un partido tan aguerrido y en 43 minutos nos están regalando digo todavía está arrancando esta fecha 5 pero me atrevo a decir el mejor partido de la jornada si sin duda hemos tenido 45 bueno 42 minutos bastante atractivos un Pachuca completamente distinto me parece a lo que hemos visto en las otras jornadas Atlas también ha colaborado pero sin duda que un partido ya con 4 anotaciones en el primer tiempo me parece que no se va a repetir al menos en esta jornada 5 vamos a ver entonces que determina porque todavía hay minutos por delante aquí le pegaron a Fatima Arellano y es lo que marcó la silbante central del compromiso vendrá balón detenido y oportunidad para que las usas puedan seguir con ese embate ofensivo incrementar otra vez a 3 la diferencia en el marcador 44 minutos de acción llegando ya a la recta final de este primer tiempo van a meterla al área viaja la pelota va cerrando sale a Nagavi que de puño la pone en el rechace después ahora sí la zona defensiva apoya para despejarla lo más posible y Gutiérrez la tiene en los controles desde las usas que van mejor para atrás con barreras para darle tranquilidad y regreso a las jugadoras hidalguenses en el círculo central balonazo que alcanza a peinar ahí Ferlimón después sale Franco movimiento que hace por el costado izquierdo tres cuartos de cancha ahí está Sely Carse Sely que a esta vez aparecía en esta primera mitad movimiento que hacen con Ana García del lado derecho mete en el centro cabezazo con Atlas Alisson González la goleadora de las Rojinegras está para cerrar la pinza partidazos cinco goles antes del mediotiempo las Rojinegras se acercan el partido está tres a dos favorable para las Tuzas Dios sí Alisson González que ya tenía que aparecer la habían nulificado bastante bien durante más de cuarenta minutos pero aparece con esta anotación un gran servicio de Ana García para que la goleadora Rojiblanca aparezca y tenga el tres por dos mira el ambiente anímico ahorita sin duda que está a favor de Atlas a pesar de que vayan abajo en el marcador gol cuarenta y una en la historia de Alisson con la casaca de las Rojinegras Marlon y de qué manera Fernando Samayoa se está metiendo al partido con sus dirigidas definitivamente no te dejo porque viene aquí el disparo después comento vendrá entonces movimiento verticalidad que le ven primer las Tuzas viaja la pelota dentro del área a segundo poste cabezazo que pasa de largo y será entonces cuando diga la silbante Karen Hernández que no hay para más compañeros se acaba el partido en esta primera mitad de tres a dos las Tuzas están ganando pero las Rojinegras están teniendo un regreso sí definitivamente el fútbol es tiempo espacio y engaño y con ejecuciones rápidas e impervisibles e incontrolables con ese buen trato de pelota de lado a lado interiorizando ampliando el terreno de juego con esa buena circulación y el sello de la academia logra ese golecito que promete un partidazo un partidazo al segundo tiempo que va a dinamitarse sin duda nosotros vamos 45 minutos Atlas está cayendo 3-2 contra las Tuzas del Pachuca Rodrigue Lachiar número 7 a espaldas y por parte del cuadro de Pachuca también al parecer van a tener un movimiento pero el que inició o salió con un movimiento importante en el trabajo precompetitivo morfo funcional gradual para estar en óptimas condiciones pues fue Bolli por parte de Atlas y también esta chica número 7 a espaldas Ana Rodríguez por parte de la academia y bueno ahorita vamos a corroborar quién va a ingresar por parte de las Tuzas ahí vamos a ver entonces serán 3 cambios 2 por parte de las rojinegras Ana Rodríguez por parte del cuadro de Pachuca va a ingresar al número 3 María Fernanda Canseco ahí es entonces será María Canseco en lugar de quién extraño las tabletas digitales ok ahí está Sumico Gutiérrez la que abandona el terreno de juego con el número 20 y había tenido buen desempeño es Sumico Gutiérrez compañeros ahí está entonces el ingreso también de las jugadoras de las rojinegras en un momento estaremos dando salida de quiénes son las que abandonan el terreno de juego Marlon si salió la número 20 espaldas Sumico Gutiérrez por parte de Pachuca ingresó María Fernanda Canseco y también la academia mexicana tiene movimientos rápidamente tres movimientos al frente ahí la número 7 espaldas a Nanayeli Rodríguez y Bolli la doctora Bolli también ya está en escena lista para iniciar el segundo tiempo mientras tanto dice Karen Hernández que el balón rueda en la liga MX juvenil a través de todo ese deportes es el segundo tiempo de las tuzas del Pachuca están ganando 3 a 2 hubo modificaciones en el terreno de juego así que vamos a ver cómo se empieza a parar el equipo de las rojinegras ahí está entonces parte de las modificaciones María Canseco la que entra en lugar de Sumico Gutiérrez que a mi gusto había tenido un buen desempeño Bolli y también Ana Rodríguez del lado de las rojinegras ya están dentro de la cancha vamos a verificar en un momento más quiénes son las que abandonan el terreno de juego por lo pronto ahí está Ana Rodríguez que mueve su primera pelota por el costado izquierdo tiene a Bolli por delante mete el balonazo tratando de encontrar a Bolli pero ese balón va a venir solamente en cobertura a Bolli hacia el intento pero muy bien hacen la barrera para que llegue a la posesión de la guardameta Estefany Barreras los saludamos de nuevo cuenta con muchísimo gusto bajo la producción de Paulo Amador Juan Pablo Amarillas y todo el equipo de TBC Deportes Violeta Alba Marlo Navarro y Axel Angle para llevarles las emociones de este gran partido partidazo de la fecha 5 bienvenido una vez más a este partido un gusto seguir con ustedes en esta transmisión un gran partido que hemos tenido aquí en Colomos Atlas que cae de manera momentana tres goles por dos contra Pachuca y ya hacen algunas modificaciones el conjunto Reginegro justamente para buscar darle vuelta al marcador y llevarse el triunfo y Pachuca que ya empezará un poco a guardar el marcador ahí está Liso Gonzalo nueve con Celicar por el costado derecho levantan la mirada ya está Aligol dentro del área meten el trazo que se va rechazado será saque lateral me parece que una de las jugadoras que abandonó el terreno del juego fue Joana Robles alcancé a ver la pizarra es correcto Joana Robles abandonó el terreno del juego hay que recordar que el primer tiempo estuvo tocada estaba resentida el muslo derecho ojalá no sea nada grave pero ya en el segundo tiempo de entrada pues ya su movimiento es claro ingresa en su posición la número 7 a espaldas Ananayeli Rodríguez la char y bueno esperemos que tenga un buen desempeño seguramente es parte del plan y viene el trazo de Ana Paula López pasa la pelota no alcanza a cerrar Viridiana Salazar se queda con ella Ana Gaby Paz desde el fondo la capitana de las rojinegras así que por lo menos en esta primera llegada de las Tuzas en el segundo tiempo está bastante bastante acertada es la primera llegada de Ana Gaby que si se equivocó bastante en el primer tiempo pero que sus compañeras en zona ofensiva están respondiendo Dávila quien la tiene y la pone en movimiento por el costado derecho recorte defensivo de las Tuzas que sale jugando ahí está Ali Gol buscaba generar presión en el círculo central balón que recupera Karen García autora de un golazo también salió a número dos espaldas Carla Jiménez quien había hecho el balón se va por línea de fondo regreso contigo Marlon si es la chica número doce esta muchacha Carla Jiménez que jugaba por la banda de la izquierda quien tuvo buenos golos individuales por el sector de la izquierda en el primer tiempo bueno pues ya no aparece en el segundo tiempo hizo un buen desgaste físico y bueno al parecer ahí los cambios van enfocados a la estructura vamos a ver más adelante si fueron cambios nominales o estructurales de entrada al ver ya en la punta a Bolli nos indica que puede haber un cambio estructural en la necesidad de empatar sí o sí y vendrá entonces el tiro de esquina y será por punta de la derecha ahí está Norma Hernández también de las que ingresó al terreno de juego viaja la pelota primer poste cabezazo defensivo y el rechace que va a llegar a la posesión de Karen García pero antes hubo zapatazo de las tuzas del Pachuca la mandaban por delante viene recuperación de las rojinegras que tiene el trazo todavía controla lo hace Vanessa González abriendo por derecha mete en el centro viaja la pelota barreras a primer poste se queda con ella y todas tranquilas es del fondo de las tuzas del Pachuca vio sí me parece que inicia este segundo tiempo como empezó el primero que las primeras llegadas fueran de este conjunto rojo y negro vamos a ver cómo es que continúa esta segunda mitad si se repite lo que ya hizo Pachuca de recomponer el camino y de seguir buscando jugadas ofensivas o si el conjunto de Atlas consigue dar revuelta ahí es veíamos que ya también está 10 goles abajo de Alisson González después de la anotación de Aligol en este compromiso me parece hubo tarjeta de amonestación un momento más vamos a ir con Marlon alter movimiento que va a tener Fernández lo hace por el sector izquierdo ahí está Alisson González viene con el cruce balonazo que va a buscar por delante que no va a llegar a destino solamente a las piernas y posesión de Estefany Barreras ahí está entonces parte de las modificaciones sí Marlon la amonestada fue Ana Paola López número 25 espaldas por parte del cuadro de Tuzas ahí está entonces la primera tarjetita de amonestación y Alejandra Franco fue la que abandonó también el terreno de juego para el ingreso de Norma Hernández con la número 17 de las rojinegras de Atlas gracias a toda la gente que está comunicando a través de las redes sociales saludos a Daniel Ríos que está siguiendo la transmisión en este gran partido uno de los mejores que hemos tenido que por cierto hace un momento en este compromiso que ya tenemos cinco anotaciones pues que creen que ya pasamos la marca de los 100 goles en el guardián es 20-21 de la Liga MX juvenil por lo pronto viene Ocampo al balón que se iba por la línea de fondo y dicen entonces que será saque de meta para Ana Gaby Paz Marlon si la gente aquí en banca reclamaba que era esquina me parece que sí la rosa la jugadora rojinegra sin embargo la árbitra central estaba un tanto lejos y no pudo ver con claridad pero me parece que sí era aquí de esquina a favor del cuadro de Pachuca y bueno ambas escuadras haciendo sus movimientos Napoleón no era un táctico sino una estratega cuando había de cambiar cambiaba y eso vale en el fútbol también y bueno me queda claro que lo tiene también muy 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 claro María Antonia Is quien sin duda seguramente en el feedback en la retroalimentación del medio tiempo tomó lectura de la complejidad del juego de cómo de un 3-0 le cerraron con un 3-2 donde seguramente la parte anímica emocional a full está a favor de la academia ahora esos movimientos seguramente le pegarán muchísimo son tres jugadoras que entraron sin ritmo tres jugadoras que tienen primero que adaptarse al ritmo de partido un ritmo intenso un ritmo con buena dinámica y que sin duda seguramente sí o sí tendrán que meterse a la dinámica del mismo pero a la de ya por parte del cuadro son tres movimientos de un jalón sin duda que eso también puede pegar en el tema de la organización y en el tema de estar en el ritmo a full dice en redes sociales bio arroba escuadra MX quien siga pensando que en el fútbol femenil no se dé un espectáculo pueden invitarlos a ver TVC Deportes para que vean el gran partido de Atlas contra Tuzas femenil no solo por la cantidad de goles sino la estrategia y los gestos técnicos que de verdad están demostrando ser de los mejores en cuanto al fútbol femenil no nada más de México sino también a nivel mundial por eso los reflectores ya están en el fútbol femenil de nuestro país también en cuanto a reflectores europeos me refiero claro la capacidad de reacción que hoy vimos en el Atlas al finalizar el primer tiempo este crecimiento que ha tenido la liga femenil las jugadoras el hecho de que ya volteen a verlas en Europa que ya ha habido exportaciones incluso sin duda que eso habla bastante bien de esta liga MX femenil que más allá de las críticas más allá de aquellas personas a las que no les gusta que quizás piensan que es un fútbol más lento pues hay partidos como estos que te demuestran que no es así pase filtrado esta puede ser el disparo que se va desviado la tuba Ana García el disparo se va abierto y también saludos a la cuenta oficial de Atlas Femenil dice a ver mándenme un saludo pues arroba TVC Deportes con dedicatoria a todo partidazo todavía faltan encuentros pero estoy seguro 100% seguro que este partido es el de toda la fecha 5 de la liga MX femenil si sin duda que ha sido un gran partido ya lo decíamos bien es bien bien dicho que arranca apenas esta jornada pero lo que hemos visto en este encuentro híjole yo podría decir que hasta los mejores de la liga MX en general femenil que hemos tenido en estos 3 años estoy recibiendo mensajes como loco de gente que está viendo este partido y de verdad vean el fútbol femenil y están viendo este llevándose un grato gratisimo sabor de boca Marlon sin duda y es que cuando hay velocidad marca y contragolpe buena dinámica eso es la dinámica cuando se expone velocidad marca y contragolpe te dejo dentro del área vienen las tuzas puede ser el cuarto ahí está Norma Hernández muy bien recortando el avance aunque sigue siendo pelota de Lisbeth Ángeles tiene que regresar Bolli para cobertura defensiva y seguirá siendo entonces Luis López que está siguiendo la transmisión fiel aficionado de los rojinegros de las rojinegras de Atlas dice que no de los rojinegros del equipo varonil pero sí del femenil o bueno no sé pero del femenil lo está negando yo creo que lo está negando lo hemos visto con la playera puesta pero nunca le gusta decir que le va al equipo del Atlas ojo en el varonil porque en el femenil si dice que es de las rojinegras vendrá pelota detenida punta de la derecha ahí está la capitana Mónica Ocampo levanta la mano viene viajando la pelota manchón penal el balón que queda con el cabezazo pero hay dos jugadoras de las rojinegras en el césped así que jugada invalidada y pide de inmediato la silbante central Marlon que ingresa en las asistencias médicas sí sin duda la verdad que fue un fuerte encontronazo ya está ahí el equipo médico para auxiliar pero bueno pues está lleno de verdad yo no tengo el tiro de la mano al teléfono no lo tengo aquí cerca para poder saludar a la banda pero hay una cosa que es real en el gol que mete Atlas en un partido de aciertos y errores de primer tiempo cada uno con sus mostrando sus virtudes a nivel colectivo cada uno exponiendo su modelo de juego y su menú y su repertorio al ataque pero el gol que mete Atlas en el trato de pelota dicen que se trata bien a la pelota se trata bien al aficionado la circulación de la pelota como interiorizan como de lado de lado a lado manejando conceptos que se inicia por izquierda termina por derecha es un golazo de clase mundial un golazo bien lo comentan de otras ligas y eso hay que reconocerle porque hay calidad no nada más en la cancha hay calidad también en el banquillo hay calidad en las canteras hay calidad de alguna u otra manera desde las bases y bueno este equipo de Tuzas que tiene una tremenda cantera y el equipo de la academia del fútbol mexicano también con una historia importante que va de a poco haciendo valer en la cantera pero hay que decirlo hay que decirlo el manejo el fútbol dicen que el fútbol es vertical horizontal es largo es corto es rápido es lento es todo junto pero aquí el tema es el trato de pelota maravilloso que siempre siempre jornada tras jornada el equipo que me digan todos los equipos en liga femenil bastante competitivos y mostrando buenos argumentos sin duda y creo que es algo que iba a platicar en el primer tiempo después de tantos goles ya no hubo ni tiempo de que platicáramos un poco más sobre esto en cuanto a los proyectos en el fútbol femenil que cada vez empiezan a ser más serios que cada vez empiezan a tomar las riendas de destacar en esta categoría Tuzos es de los principales de los primeros equipos en el fútbol mexicano que tomó muy en serio el proyecto que tomó desde la universidad del fútbol con las jugadoras que tomó desde las categorías inferiores y que ya les dio la oportunidad también de destacar en primera división obviamente tenemos que tocar también temas de los equipos de la Sultana del Norte Rayados Tigres Atlas Chivas o sea tenemos de todo América los proyectos en el fútbol femenil vivo nos están dejando un grato sabor de boca y eso es lo importante porque al final si tienes una buena liga tienes buenas jugadoras vas a tener una buena selección mexicana que tantos he estado pidiendo a gritos que se tengan logros muy importantes trascendentales no estoy diciendo que no haya logros importantes simplemente ahora de la mano de Mónica Vergara creo que se puede pasar a la historia con el fútbol femenil de nuestro país cuando viene el centro ahí están las rocas negras cabecoso que no va a llegar paso de largo la pelota Ana García todavía hace el intento para llegar a ese esférico el balón se va a ir por el costado izquierdo la cobertura defensiva que está implementando Mónica Ocampo con jerarquía roba la pelota sin falta y esta es García mete el centro va retrasado es recortar por la defensiva voy y le quería pegar de aire la pelota sale dividida después hay una infracción se calman las aguas las rojinegras estaban tratando de romper una vez más la portería de Estefany Barreras algo Axel que me gustaría comentar de lo que decías es que justamente por esa razón que se crea esta Liga MX femenil para surtir a las diferentes selecciones nacionales me parece que de entrada ese requisito ya tiene la palomita porque ha funcionado porque es verdad que jugadoras que no tenían donde jugar que quizás estaban en torneos amateurs en equipos de hombres han desarrollado estas habilidades tuvieron y buscaron la oportunidad para estar en una liga profesional ya tienen esta oportunidad y sin duda que ese ha sido uno de los grandes logros que tiene esta Liga femenil también en el caso de Mazatlán por ejemplo te dejo ahora continúo y venía Salazar encargándose a la portería marcaron la falta antes así que será balón detenido para las usas regreso contigo si te ponía el ejemplo de Mazatlán que también desde la temporada pasada le dan la dirección deportiva a una mujer que poco a poco se va conformando un equipo de fútbol que no solo es una extensión de los equipos varoniles es verdad y yo creo que así fue al principio que quizás algunos equipos solo tuvieron los equipos femeninos por mero requisito pero poco a poco le están dando muchas más oportunidades y le están metiendo más dinero y más fútbol saludos también a Yus Hernández saludos desde Cancún me tienen con el alma en un hilo venga Atlas ahí está entonces los ánimos para la Rojnegras vendrá pelota detenida esta es oportunidad para las usas le va a pegar la capitana Mónico Campo Barrazo pegan la barrera sigue siendo de las usas así la guardan así bailan así pisan y así sale el conjunto de las Rojnegras por el costado izquierdo Simardón se vino otro movimiento aparte del cuadro de tusas mandó acelerar el calentamiento a esta jugadora número 3 a espaldas número 32 a espaldas Romina Ríos y bueno ya la tiene ahí en los linderos de la línea de Cal dándole instrucciones para que pueda ingresar al terreno de juego veremos cuál es el plan quién va a salir y si va enfocado a un cambio nominal o un cambio estructural cuando hablamos de cambio nominal se refiere específicamente a posición por posición cuando hay un cambio estructural se refiere directamente enfocado en movimiento a hacer un movimiento en el planteamiento inicial en el parado y viene la Rojnegras el disparo en el fondo Barreras espectacular el lance de Stephanie Barreras en el fondo pero mejor también el control de Ana Rodríguez que así le pegó contó y desvío Barreras manda la pelota hacia tiro de esquina pelota detenida punta de la izquierda vio si con algunas complicaciones no porque la defensa estaba cerrando ahí la marca alcanza a lanzar el disparo Ana Rodríguez pero mejor la guardameta que alcanza a desviar ese esférico sin duda que este disparo llevaba mucha mucha peligrosidad aunque si ya bien lo decías es desviado por la defensa y viene el embate de la Rojinera se empieza a sonar buscando el gol del empate viaja la pelota el retrasado pasa de largo no hay nadie que pueda cerrar ese contacto esférico en el círculo central balón dividido de quien va a ser desde las usas que meten pelotazo a ver si va a llegar Mónica ahí está Ocampo lo hace contra García que tiene que regresar a zona defensiva mete el cuerpo y dicen que robó la pelota limpia ahí está Karen García balón por delante no hay unidades hasta este momento dentro de los 63 minutos de partido ha habido buenos embates este es Boye viene Boye el individual tenía Alisson González por el costado izquierdo y ahora tiene la salida las usas del Pachuca que lo hacen con Ana Paola López por delante tienen que retroceder Mónica Ocampo oportunidad cerrar la ventana ahí está Ferly Molle le van a pegar de larga distancia la pelota que se va por encima y esto se mantiene 3 a 2 favorable para las usas del Pachuca y yo los invito a que se registren en Caliente.mx si reciban 400 pesos de regalo el momio para el empate entre Atlas y Pachuca es de más 220 si apuestas tus 400 cobrarías 1280 Caliente.mx más acción más diversión ahí está entonces los momios están llamativos porque aquí puede pasar absolutamente todo Marlon salvo lo que diga la repetición pero me parece que en el tiro de esquina a favor de la academia me parece que había penal sobre Ferly Molle en un movimiento directo un contacto sin pelota pero bueno la repetición la tendrán ustedes de mejor manera pero a la distancia me queda muy lejos pero a la distancia me parecía que era penal a favor de la academia ahí está entonces vendrá un par de modificaciones del lado de las usas también se prepara Andrea Balcazar ya tomando las últimas indicaciones con la estratega de Pachuca así que vamos a ver entonces qué movimientos se hacen cómo se sufre Marlon cuando vienen dos, tres, cuatro hasta cuatro cambios en el terreno de juego o no no me vas a dejar mentir sí sin duda definitivamente y mira que estoy bastante lejos para ubicar ahí cuando el cuarto árbitro hace o levanta los números de cambios pero bueno y amagan solamente vienen las usas retroceden la pelota para darle apertura a la línea defensiva de las roguineras de Atlas balón que pasa de lado a lado ahí está el control que tiene por el sector derecho lo hacía Canseco María mueve con Ana Paola López Ana Paola López va a meter el centro lo hace a primer puste directo a las manos de Anagabi post después hay un encontronazo y no se quiere meter en polémicas ni meter presión ni molestarse la capitana de las roguineras al terreno de juego contigo Marlon ¿se acuerdan del dato peculiar que les iba a decir entre Pachuca y Atlas? a ver cuéntanos bueno hay una chica una muchachita muy talentosa que categoría 2005 Diana Luna justamente la debutó Mister Samayoa torneos atrás esa muchacha era parte de de la estructura de fuerzas básicas después inmediatamente fue registrada al primer equipo de la academia del fútbol mexicano cuando recién había llegado Samayoa y bueno la debutó aquí ahora esa muchacha forma parte de la cantera de las tuzas del Pachuca y no ha debutado con las tuzas es decir no ha debutado con las tuzas forma parte de su estructura seleccionada nacional sub 15 si no mal recuerdo y ya con Atlas tuvo minutos de debut ahí está entonces este semillero también de nuevos talentos que se busca hacer en el fútbol mexicano en diversas instituciones por lo pronto Alisson González buscaba apuntear la pelota y viene la recuperación de las roguineras por delante ahí estaba dicen que hay una infracción no se levanta inmediato Rodríguez Ana no se quejó de nada recuperación de las tuzas buscando a Mónico Campo el rechazo es defensivo desde el fondo por parte de las dirigidas de Samayoa embate con Ana Paola López por delante rechaza otra vez en tres cuartos de cancha balón que va a quedar dividido de quien va a ser termina siendo posesión de las hidalguenses ahí está el conjunto visitante Ana Paola López viene Ana Paola mete el trazo esta puede ser se da la vuelta ahí está Salazar no se puede encarar la portería y el balón sale de lado a lado sigue siendo Ángeles quien tiene posesión mete el centro a prior poste Ferlimón el recorte que va a mandar hacia la banda y todavía hace el intento solamente para que sea saque lateral favorable para las tuzas Lisbeth Ángeles tratando de darle verticalidad por el costado izquierdo al conjunto de Pachuca balonazo por delante de las roguinegras no hay absolutamente nadie que haga alguna jugada ofensiva así que tiene que retroceder vienen las tuzas por el costado derecho ahí está Ana Paola López línea de fondo Ana Paola pase retrasado el disparo que es antes interceptado por la línea defensiva de las roguinegras que va a tratar de salir a velocidad a ver si levantan ya no pueden avanzar el recorte era de Canseco por el costado de la izquierda Ocampo le va a pegar directo a las manos de Ana Gaby Paz la capitana de las roguineras de Atlas Bio si y que seguramente Atlas intentará ampliar esta ventaja que tiene con disparos de media distancia la defensa roguinegra me parece que ya recompuso los errores que tuvo en el primer tiempo les está complicando ahora a las jugadoras de Pachuca meterse a esa área chica así que seguramente veremos más disparos como este de Mónica Ocampo cuando ya se van a venir los cambios de las tuzas Marlon si en un momento más les indicaré cuál cuando aquí ya me dice también la jugadora número 19 a espaldas me dice Norma Gaitán quien está aquí en la banca calentando me dice también te recuerdo que también importante y bueno ya va a ingresar ahí Romina Ríos la que comentábamos recién la que va a salir es la número 25 a espaldas Ana López la que estaba condicionada la que estaba amonestada ya también va a salir y bueno ahorita les comparto el siguiente movimiento donde bueno prácticamente la que sale es Mónica Alvarado y bueno quien va a ingresar es la número 16 a espaldas Andrea Balcazar ahí está entonces modificaciones que se están dando dentro del terreno de juego ya de que eso es algo de lo que también me gusta estar en cancha mi estimado Marlon porque muchas veces la posición que tenemos en el terreno de juego es muy cercana a donde entrenan los jugadores o las jugadoras y siempre están aunque no lo aunque no lo quieran ver siempre están atentos a lo que dices de hecho aquí está a mi lado mira me está confirmando sí aquí está al lado mío sí te estoy oyendo ahí está entonces no te voy a regañar la comisario Marlon es la número 19 a espaldas es la número 19 a espaldas no Marlon acaba de acercarse aquí el preparador físico Luis José Melo y le dice la entrenadora Antonia María Is Mark manda la número 19 pensé que le iba a llamar la atención pero no le dijeron sabes que deja de hablar con TBC acelera sí que deje de estar platicando pues ahí está Marlon te van a sacar de la cancha acá ya empezamos a hacer el documento para irte a sacar del MP Marlon no te preocupes acá hacemos todo por cuidar a nuestra gente y es que está muy cerquita de mí me dice Perú y Perú y también Carla Jiménez también aquí están muy atentas así es que bueno platicando con ellas por supuesto pues ahí está entonces llegando a los 70 minutos de partido balón dividido que hacen por salida del lado izquierdo y será entonces aquí llamada atención por parte de Karen Hernández para dar verticalidad al partido que no se pierda tanto los minutos los segundos aquí la revisamos una vez más la mano que termina por marcar de Karen García vio si bien sancionada por rebotes así que de esta forma trata de llegar viaja la pelota sector derecho balón que rechazado dividido hay un recargón dice la silvante así que es pelota detenida pero bueno espectáculo ahora nos están quedando de ver los goles en esta segunda mitad vio pero partido de devuelta si la verdad es que las acciones de peligro siguen por parte de los dos equipos ha sido un partido bastante atractivo es verdad que en este segundo tiempo se están guardando los goles ya más estudiado esta segunda mitad obviamente Pachuca intentando mantener esta ventaja Atlas buscando un espacio con el que pueda conseguir el tanto del empate te dejo y cuidado que viene por el costado derecho antes hay recorte de la aduana defensiva de las tuzas del Pachuca saludos hasta Nueva York Marcos Barrera que ya también dice que es un muy buen partido para iniciar la actividad deportiva este jueves terminan por pegar Levónico Campo y es en donde se marca la infracción ahí está el recargón por atrás que estaba haciendo Dávila con la oye y le deja el pie le deja el pie cuando cuando se da la vuelta por eso la moleste y por eso como suelta el brazo ahí la capitana de de las tuzas vamos contigo Marlon qué importante es tener esa personalidad de medio campo esas mujeres que de alguna u otra manera muestran un liderazgo especial el caso de Mónica Ocampo la morelense en su ausencia después de una lesión larga pues era notable en el cuadro de las tuzas y hay que decirlo se extrañaba y ahora en el terreno del juego la creadora de ilusiones la número 10 a espaldas pues bueno es la que toma el mando la que grita la que dice por dónde en los caminos la que dice en qué momento y bueno es la que toma la pelota te dejo y viene la capitana buscado pase filtrado pero no va a llegar jamás a destino final que era Viris Salazar y ahora viene el embate de las rojinegras que levantan la carrera ahí está Vanessa González mueve por el costado derecho quien la tiene es García viene Ana viene Ana línea de fondo ya trata de meterse al área y aquí dicen que será entonces saque de meta no se decidían entre Karen Hernández y Daniel Gabriel Martínez asistente número uno se voltearon a ver y terminan diciendo que es balón en saque de meta para la guardameta Stephanie Barreras Vío sí para mantener darle un poquito más de calma al balón ahí ya la estratega de las Tuzas pues sigue analizando el encuentro pensando en un par de modificaciones seguramente todavía tiene algunas posibilidades para ingresar al campo y buscando por atrás todavía vienen las Tuzas gracias a toda la gente que está comunicando vamos a tratar de darle salida a los saludos que están llegando Sibio a mí no me están llegando saludos así que escríbanme a través de mis redes sociales ahí en Twitter los quiero leer pero no tengo nada así que arroba violetita ahí los espero para leer sus comentarios ¿no? qué les está pareciendo de este partido y para ustedes ha sido compañeros el mejor partido de la temporada y creen que es el mejor de la liga femenil o si va a ser al menos de esta jornada 5 dinos Marlon hablábamos de liderazgo parte de las Tuzas de Mónica Ocampo pero que me dicen de la ausencia ya en segundo tiempo de Joana Robles ¿no? la Londra de la Parra a medio campo la que toma la batuta indicaba el 2-1-1 pasó la sinfonía de ataque se nota esa ausencia no hay quien tome las pulsaciones en medio campo quien piense decide ejecute y quien marque los caminos ¿no? hay que decirlo se nota esa ausencia de manera destacadísima o sea no hay quien la supla vamos a ver entonces también qué llega a pasar porque si en ese sentido Joana Robles no estuvo al 100% no tuvo esa contundencia esos disparos de larga distancia a los que nos tiene acostumbrados y bueno entonces hay que estar esperando también algún reporte médico porque salió en el medio tiempo balón que alcanza a recuperar Vanessa González será saque lateral la presión es inmediata de Lisbeth Ángeles cuando hay un silbatazo cuando ahí se encaran y cuidado que se empiezan a calentar las aguas tarjetita amarilla para no estar para que le bajen a las revoluciones Marlón es correcto es Lisbeth Ángeles quien encara también a la número 14 de Atlas Vanessa González y bueno prácticamente no pasa mayores ¿no? la importancia de estar pues con esa capacidad de equilibrio emocional para no exasperarse de más ¿no? y la verdad que no pasó de ahí sin becalentura que es normal en un momento ríspido en un partido intenso en un partido fuerte y que bueno raramente se ve rara vez se ve este tipo de escenas en liga femenil pero es parte del fútbol no es un deporte de contacto ahí está el cómo se estaban encarando así que pintados de amarillo se fue también Ana García la de mayor peligrosidad por derecha para el ingreso de Alexa Curiel entonces del lado de Fernando Samayoa será pelota detenida y este cierre de partido va a ser espectacular ¿eh? por cómo están los ánimos está calientito el ambiente está ganando las tusas 3 a 2 le quitó el invicto a Chivas está por hacerlo también con las rojinegras aunque todavía hay minutos por delante Fer Limón la va a poner en juego viaja la pelota a la media luna el rechazo es defensivo desde el fondo todavía aparece Hernández sigue con el control puntea la pelota como espátula la quería poner hacia delante con Bolli Bolli no alcanza a tener control muy bien la línea defensiva de las usas recuperación que tienen por esta zona sigue la presión de las rojinegras ahí está metiendo la carrera tratando de robar el esférico de evitar salida Dávila y ahora para evitar que las agarren mal paradas ahí está Karen García manando la pelota hacia saque lateral y luego quitándole de las manos a Mónico Campo esa pelota o sea aquí la cosa cada vez empieza a tener un pique más fuerte entre Karen García y la capitana de Tuzas Sí, se están calentando los ánimos la fuerza con la que se está jugando sobre todo estos últimos minutos ha generado que pues las jugadoras tengan este tipo de roces más fuertes ya me llegaron saludos ahora los duele ahí está entonces en este buen buen partido de fútbol que estamos teniendo Omar Barajas dice ellas sí representan la pasión rojinegra y hay muchos seguidores del Atlas que se sienten más identificados con el equipo femenil que con el baronil eso es una realidad eso no importa del género eso es una realidad el equipo femenil se está echando a la espalda el peso de esta institución tan importante en el fútbol mexicano balonazo que va a llegar hacia las manos de Barreras así que todos tranquilos también Manchester guión bajo 32-22 buenos días excelente transmisión yo prefiero 100% disfrutar un partido de la Liga MX femenil que de la Liga MX varonil que ven en este partido los varones de Atlas para que que vean este partido los jugadores del primer equipo varonil para que aprendan a jugar sí Marlon y es que es cierto lo que comentas tanto Chivas femenil como Atlas femenil levantando la mano por el fútbol profesional el fútbol tapatío hay que decirlo hay que decirlo porque los varoniles de Liga MX para llorar para llorar y bueno hay que decirlo Chivas y Atlas femenil levantando la mano y eso hay que reconocérselo por supuesto la chica que recién ingresó esta muchachita talentosísima a esta Alexia Curiel tiene pegada una gema de la academia oportunidad de la roja negra ahí estaba pelota que pasaba de largo y posesión de barreras vamos contigo Violeta Alba regístrate en caliente punto MX y recibe cuatrocientos pesos de regalo el movimiento para el empate entre Atlas y Pachuca es de más doscientos cuarenta te apuestas tus cuatrocientos cobrarías mil trescientos sesenta caliente punto MX más acción más diversión y ahora sí déjame a ver vamos déjame mandar los saludos porque ya hasta me reclamaron que nunca los mando dice Marcos Barrera buen juego para abrir la jornada de jueves saludos desde Nueva York él es alguien que nos escribe mucho y que suele ver las transmisiones de la liga MX femenil Javier Chávez nos pregunta si Berenice Muñoz sigue en las tuzas está en la banca Javier Violetita dice el Rod López a mí nunca me saludas así que ahora le mando saludos Luis Gómez vamos a Atlas femenil saludos al payaso Peñegüis de León o Guanajuato saludos Pancho Quintanilla dice muy similar al juego entre San Luis y Tijuana el primer tiempo traía muy buen ritmo muchos goles y el medio tiempo le cortó el ritmo acá muy similar pero creo que puede empatar Atlas buena transmisión dice también DT Erlán Zúñiga considero que un problema que tiene la liga es que solo treinta jugadores aproximadamente están en seguimiento real no hay segunda o tercera división para trabajar más jugadoras como si lo es en el tema varonil aquí también hay que mencionarlo un proyecto que inclusive cuando fue la pandemia se hablaba de que se iba a pausar la liga femenil los esfuerzos continuaron con este fútbol de primera división en esta categoría se está hablando se está buscando también que lo que es liga de expansión se tenga también en esta categoría femenil así que es un inicio o sea se están haciendo pasos agigantados pero también no se pueden hacer tan constantes vienen las tustas movimiento que hacen por abajo cuidado la tira de la capitana ahí está la Gaby ya tranquilas todas tranquilas todas pescaron en mala posición a Mónico Campo así que se pierde toda verticalidad de las tustas Marlon Navarro sin duda hay que decirlo al segundo tiempo no nada más por la ausencia de Joana Robles en medio campo por parte de Atlas los tres movimientos iniciales que fueron algunos obligados como el caso de Joana por lesión me queda claro me queda claro que se perdió alternaban de buena manera en primer tiempo pases cortes con largo la amplitud con la profundidad la posición con la progresión ahora no ahora mucho pelotazo buscando Boyi un tanto desorganizado el ataque de la academia y bueno Pachuca aprovechando también el momento el cierre de partido y viene Mónico Campos la capitana de las tustas va a meter el trazo a segundo poste cabezazo defensivo sigue siendo las tustas cuidado que están dentro del área le van a pegar antes hay recorte defensivo balón dividido todavía en la media luna tienen que sacarla lo más posible para evitar peligro de las tustas ahí está Boyi le terminan pegando y cuidado que viene la verticalidad ahí está Curiel Curiel frena pisa el freno de mano y mueve otra vez por la derecha la individual tiene el gol la bajan y será entonces pelota detenida favorable para las rojinegras de Atlas saludos Daniel Pérez saludos hasta Chetumal Quintana Roo venga rojinegras dice dice arroba rayo varán Atlas se veía mejor sin Samayoa en la banca uy de verdad creen eso está no sé raro también dice que Kevin Hernández saludos a Violeta desde Tepic Nayarit aquí es saludos a Violeta no saludos a TBC Deportes saludos a Violeta Alba gracias saludos a Tepic muchas gracias muñeros sí mucho de la identidad que tiene Atlas se la deben a Samayoa hay que decirlo tal cual desde que llegó al banquillo le cambió la cara que es el partido sin duda la jugada que hizo recién Alexa Curiel su personalidad como aguanta la pelota no se vuelve loca extraordinario y vendrá entonces el balón que se va por línea de fondo que por cierto también Fernando Samayoa la pasó mal en el inicio este guardián es 20 21 por un positivo a COVID-19 pero es el partido 86 al frente del equipo ojo el 86 en el banquillo 88 89 dentro de su gestión se ha perdido un partido por expulsión y los dos por COVID-19 cuando hubo cambio en el terreno de juego Marlon si ahorita te lo confirmo parece que sale raso pero ahorita lo confirmo ingresa raso pero ahorita lo confirmo rápidamente lo que si que ya está en el terreno de juego valía raso pero ahorita lo confirmo por quien sale por quien ingresó perdón vamos a ver entonces que modificación porque también se avicina más de las tustras del Pachuca ahí está en el círculo central metía el pelotazo Dávila tratando de encontrar por costado derecho Curiel pisa la pelota baila con ella y la mueve por el costado derecho cuidado que viene verticalidad ahí está Boyi no va a llegar jamás a esa pelota ahí está Fátima Arellano para reventar el esférico y mandarla hacia el saque lateral donde la va a tener Vanessa González ya amonestada en este partido hay un silbatazo vendrá seguramente oportunidad para que se realice el cambio mi estimado Marlon ingresa con la que estamos platicando aquí justamente en la línea de Cal la que nos indicaba que había una chica de Tuzas que ahora está en Atlas pues ya ingresó ahí la número 19 espaldas con la que estábamos platicando Norma Gaitán ya está en el terreno de juego y bueno ya quien sale es Sveidy Viridiana Salazar ahí está ahí está entonces la modificación dentro del terreno de juego por Doña Is la española a cargo de las Tuzas del Pachuca Hernández mete el trazo cambio de juego por el costado derecho buscan otra vez en el círculo central recuperación que tiene Alexa Curiel Curiel Amaga Curiel le va a pegar la posición de Stephanie Barreras pero de verdad gracias gracias a toda la gente que se está comunicando a través de las redes sociales de verdad hay muchos muchos comentarios María Padilla también dice gran narración saludos desde Torreón que está al pendiente del fútbol femenil y sobre todo de este gran gran partido vendrá el cierre de compromiso y a muchos nos pondrá en el filo del asiento tanto para las Tuzas que van a venir con este embate por la derecha ahí está Dávila cobertura defensiva hace muy bien el recorte espectacular Dávila para robar avance de las Tuzas y que sea por la salida en saque lateral ahí está Ana Rodríguez en el carril saque de manos dicen que será posesión para las Tuzas del Pachuca Fati Marillano tendrá movilidad por delante estaba la capitana Mónica Ocampo espectacular esa cobertura de Dávila para robar la pelota limpia dentro del área en donde se está siempre al límite de marcar una infracción aquí avanzan unos cuantos metros pero para afuera se fue entonces Elika Arce con el número 6 del lado de las Rojineras de Atlas para el ingreso de la número 24 Valeria Razo a comparación de lo que fue el partido pasado contra las Esmeraldas de León mi estimado Marlon Elika Arce no estuvo del todo conectada Sí, la verdad que faltó ese medio campo con esa solvencia con ese criterio con la pelota y sin la pelota en la creación y ocupación en el terreno del juego de fútbol sin embargo yo creo que también es consecuencia de no estar ese tridente no importante Johanna Celica cuando se juntan sin duda tienen muy claro lo que tienen que hacer en el terreno del juego y de repente pues al notar alguna ausencia con quien hace un buen trabajo pues yo creo que pega sin embargo en esfuerzo en entrega no quedó Dice siempre zorro saludos al Peruz y hoy remontamos partidazo ánimo soy del Rayo Vallecano saludos a los ojos más bonitos de la TV deportiva mexicana Violetita imagínense o sea va uno para atrás línea de fondo van a meter el centro la barrida es defensiva y consiguen que sean línea final por cierto Peruz si quiero proponerte algo a ver a ver si si se puede porque mucha gente una apuesta o qué no 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 mucha gente lo pide te parece bueno además pero eso ya en otro tiempo en otro ratito exacto pero te propongo algo Peruzzi si cae gol en el partido lo canto y tú haces la tuba del gol qué te parece listo la gente la gente lo extraña así que ahí estamos a ver si cae otro gol dentro de este cierre de partido vendrá movimiento tiro de esquina punta a la izquierda ahí está Lisbeth que mete el trazo segundo pose cabezazo que se va por encima y será entonces saque de meta para Ana Gaby Paz Violeta Alba oye yo no había escuchado eso de la tuba del gol ojalá si caiga para que lo pueda escuchar también mandarle saludos a Gerardo Mejía que dice que muy buen partido no no te había escuchado pero ojalá que caiga para que te pueda oír dice buen partido además que bien está jugando Boyito Orvide Frank Arce buen juego y saludos desde Jutepec Morelos espero me puedan saludar Violetita muchas gracias junto a Axel Angle y Peruzzi Navarro buen partido aunque ya se están calmando las aguas dice The Undertale Robinson Robinson Trabajo dice saludos desde Cerro Azul Veracruz y urge transmitan al Puebla Femenil saludos pues el fin de semana saludos Violeta desde Tepic creo que ya lo habías leído a Freddy Guillén a Caro Ávila desde la oficina dice que nos están viendo así que pues ojalá no los vayan a regañar y que pues sigan al pendiente de la transmisión Kevin Hernández y también para BLS 010 ahí está entonces de verdad gracias compañeros hay cambios comunicando si Marlon se va la morelense talentosísima de medio campo además de esas espaldas de las Tuzas Monigado Campos se va a descansar y bueno ingresa Yaritzi Rodríguez por parte de las Tuzas y también va a ver tu movimiento por parte bueno parece que fue el movimiento que hicieron ahorita nada más las Tuzas ahorita voy con ustedes pero como como que no había escuchado la tuba del gol mi guida Violi es que ya tiene rato que no me tocan los partidos la tuba del gol la Tropical Fútbol ya tiene rato que no me tocaban partidos del Atlas apenas el de León y este entonces pues ya te escucharé ok ahí está entonces la gente que quiere y que extrae la tuba viene Boy y el disparo que se va por encima tan por encima que la voló de la cancha principal donde se está desarrollando este partido así que vendrá entonces mayor actividad mayor cierre de partido 3 a 2 está ganando las Tuzas le está quitando el invicto el paso perfecto a las rojinegras lo hizo con Chivas ahora lo está haciendo con las rojinegras de Atlas por cierto dice arroba en supongo que es así algo tiene que ver con Gru con el personaje de mi villano favorito porque su imagen tiene a los minions dice Chivas y Atlas femenil dan la cara por Jalisco que me dicen de las rayadas y tigres por Nuevo León obviamente o sea eso es indiscutible los mejores equipos del fútbol femenil están en Monterrey están en Guadalajara están por todos lados pero si los más contundentes sin duda en estas dos ciudades ¿Tiene una cosa? Sí Marlon no nada no nada más da muestra de talento futbolístico no nada más da muestra de entrega de resultados sino también de profesionalismo en varios aspectos y eso hay que destacarlo y reconocerlo y es una manera también de meter presión porque al final de cuentas ahí arriba los varoniles ganan más así es que yo creo que es importante yo hasta donde sé se le paga al que trabaja y trabaja bien así es que bueno creo que esas muchachas de la liga femenil merecen y merecen más dice Fabi Gómez saludos también a los que estamos trabajando y no lo podemos ver tampoco van a escuchar el saludo pero bueno ahí está el saludo Michelle Sati suerte que a mi jefe le gusta el fútbol y me da y me da por mi lado o sea hay oportunidad hasta con los jefes para disfrutar del fútbol la ves a ver el partido oye también me gustaría mandarle un saludo a Majo González dice y si yo también le quiero mandar a Violetita ¿cómo le hago? ella juega en las panteras pero además es un excelente cronista narra sola incluso partidos está dando un curso por ahí para que nos sigan en sus redes sociales sigue siendo pelota de las rojineras la pelota es gol de las rojineras gol 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 de Atlas y llegó el empate mi estimado Marlon así suena la tuba del gol gol llegó la cápsula de la felicidad y que suena la tuba y la banda de viento solado la tuba del gol llegó el invitado ahí está el 3 a 3 espectacular como le quedó a Valeria Razo así lo prendió así aterrizó en terreno dentro de la portería de barreras partidazo vio las rojineras empatan al último minuto del compromiso híjole un punto bastante importante que rescata no mantienen el invicto esta jugadora que recién acaba de ingresar al campo minuto 90 marca este tanto que pone el 3 por 3 una mala salida de la guardameta porque estaba bastante adelantada te dejo y venía Gaitán tratando de meter el centro pero antes aparece Dávila para mandarla hacia tiro de esquina ya se dijo cuánto se agrega Marlon todavía no todavía no todavía no y si ya lo dijo no me di cuenta porque está un poquito distante pero ahorita lo investigo no te preocupes para destacar el equipo experimentado de Pachuca muchas seleccionadas muchas seleccionadas con equipo diezmado en segundo tiempo movimientos obligados y con una jovencita como lo es Curiel 2005 viaja la pelota primer poste pase largo este es balón dividido cuando dicen que hay una mano por parte de Paula Monroy y será balón detenido así que ya pasaron dos minutos más y esto está empatado 3 a 3 el invicto de las rojineras de Atlas se estaría manteniendo en el Guardianes 2021 de la Liga MX venía el Violeta Alba ahí vemos una mano compañero ahí está entonces cuatro minutitos agregó cuatro minutitos de los cuales ya pasaron dos hay oportunidad todavía de algún embate de cualquier lado y va a ser de las Tuzas que en ese momento baja la pelota ahí está Fer Limón en acompañamiento defensivo desde el costado de la izquierda saque lateral saque de manos que tendrá el equipo de Toña Is la española que se había ido con una buena ventaja al medio tiempo ahora le empataran el partido 3 a 3 el paso perfecto todavía es posible de las rojineras aunque las Tuzas siguen línea de fondo esta va a ser importante banderita levantada banderita levantada así que qué resultado compañeros sí, sí, sí partidazo de verdad espectacular lo que estamos viviendo en esta fecha 5 aquí en Atlas Colombo es Marlon estamos hablando que iba 3-0 abajo o sea ahí ganándole en la encomienda y repito la verdad hay que decirlo tuvo que parchar en movimientos necesarios Mr. Samayoa ganándole ahí a la entrenadora de Atuzas no es poca cosa porque en la tabla táctica al momento por lo menos después de un 3-0 verte empatado me parece que quien pierde y pierde mucho es la entrenadora de Atuzas pero aquí puede venir la última y cuidado que ahí estaba para entrometerse Karen García balón por el costado izquierdo en los 4 minutos que se agregaron ha sido movilidad de las Tuzas balón dividido todavía en el medio campo de quienes en el círculo central pertenece a las idalgenses que quieren buscar el gol del triunfo hay equivocación en el pose cuando dice Karen Hernández que se acabe el partido duelo espectacular entre rojinegras y Tuzas ¡Tuzas! ¡Tuzas!